Se viene la convocatoria de Jorge Fosati. Se ha hablado de la posibilidad de que convoque hasta 30 jugadores. Por supuesto, para luego tener una lista más reducida en el momento de definir a los que estarán en la nómina para los partidos ante Nicaragua y República Dominicana. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es demasiado? Nos parece que no es demasiado y que es más bien adecuado que el técnico Fosati aproveche esta pareja de partidos para convocar la mayor cantidad de jugadores que le generan un interés y poderlos observar de cerca. Evidentemente, él puede tener sus preferidos, pero entrenando con ellos, viéndolos trabajar, conversando con ellos, pidiéndoles algunas tareas tácticas, va a poder evaluar las respuestas que le dan. Y no siempre lo que uno observa desde distancia de la actuación de los jugadores en sus clubes va a ser igual a nivel de selección. Está bien, si el técnico Fosati convoca a 30 jugadores, tendrá amplitud de figuras sin duda alguna, pero también tendrá esa tarea de ir definiendo quiénes le pueden ofrecer respuestas a necesidades determinadas, quiénes le pueden responder en el dibujo táctico que él quiere aplicar, quiénes pueden ser útiles en el momento de jugar partidos por los puntos. De acuerdo también a la respuesta anímica que tengan. Esperaremos la lista y sobre ella daremos también nuestros puntos de vista aquí en El Futbolero.